Música Con el objetivo de continuar difundiendo las diferentes manifestaciones artísticas con las que cuenta el país, se siguen integrando más miembros a las secciones académicas con las que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta vez se integran a la sección de Artes Plásticas los maestros Luis Lozano y Fabián Poveda, además del maestro Calo Arroyo a la sección de Literatura. Calo Arroyo Espíndola se integra a la sección de Literatura. Es autor del libro Tres en Uno, Amerindia, Amorindio y Reflexiones, que fue merecedor del premio Universidad Central en el año 2012. Aspiramos ser parte de esta evolución y revolución de la Casa de la Cultura, que siempre ha tenido un norte muy bien ubicado, muy bien puesto, y esto es lo que nosotros aspiramos como nuevos miembros de la Casa de la Cultura. Fabián Poveda Zúñiga, abogado que se integra a la sección de Artes Plásticas, ganador de cuatro premios en exposiciones y organizador de varios concursos de pintura a nivel interno de la Institución Nacional Mejía. Es mi interés de motivar desde acá, desde la Casa de la Cultura, para que se vayan a crear talleres de arte en el Colegio Mejía. Y sea este momento de que a través de un plan piloto, llamémoslo así, reviviendo ese acuerdo que se descubrió hace ocho años, la Casa de la Cultura este se prestó a crear talleres de arte plástico, de cine, de teatro, de danza, entre otras actividades que aquí se desarrollan efectivamente en la Casa de la Cultura. Luis Lozano, quien también se integrará a la misma sección, profesor de Cultura Estética del Colegio Mejía, realizó varias exposiciones y videos promocionales en diversas técnicas, se especializó en diseño y cerámica. El Instituto Nacional Mejía otorga el presente diploma de honor al intelectual Raúl Pérez Torres, considerando que su trayectoria literaria trasciende su obra específica en el tiempo y el espacio, en diferentes ámbitos literarios. Con imágenes de José Muñoz, reportó Jamie Chelluiza.